¡Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un gameplay más de Halo 5 En esta ocasión vamos a jugar Super Fiesta en Plaza Y estoy con el famosísimo y muchas veces mal ponderado Tiki91 ¿Qué van Reflayers? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Acá estamos de nuevo en Halo 5 Guardians A ver cómo nos va Asesino El mejor ejemplo del caos Toma Tiki, Super Fiesta Hay que ver el mundo a ver ¿Qué armas me dieron? A todos les dieron armas chingones A mí me dan la ¿Cómo es? ¿Cómo así que soy chavito? ¿Qué tal? ¿Qué me tapo? No veo a nadie No veo a nadie Es que son armas aleatorias Y a zonas de 35 muertes Sí ¿Saben que logramos? Hasta me dieron El cañón El cañón El cañón No se va a matar El cañón El cañón El cañón Es que el agujoneador es bueno, pero si te tapas... ¡Mate al compañero! Ya lo mateo, ya lo mateo. Ya se mató el otro, ya viste. Es como que me gusta. ¡Ah, qué pedo! Es que no, no puedo hacerlo todo. El equipo no está dando. No está dando la talla. El cámara canta. ¡Miren bien! ¡A juego! ¡No, no, no! ¡Mátelo! ¡A juego! ¡A juego! ¡A juego los distraje! Y le dije, ¡qué pedo rey! Otro cabrón lo mató. Hay uno que está campeano. Hay uno que está campeano. Hay uno que está campeano. Hay uno que está campeano del otro lado. Hay uno que tiene un Hydra. Eso dijo ese cabrón. Escaleras del cine. ¿Corty? ¡No! ¡Escaleras del cine! ¡Espada, espada, espada! ¡Espada, espada! ¡Espada, espada! ¡Espada, espada! ¡Espada, espada! ¡A bonet! ¡A bonet! ¡Double muerte, papá! ¡Double muerte, papá! ¡Quítate, quítate! ¡Racha asesina! ¡A bonet! ¡A bonet! ¡Le maté! ¡Bien! ¡Bien amigo! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allá? ¿Todo el mundo murió o no más? ¡Oh, hombre! ¡Ah, buena, buena! ¡Ya vi la estrellita! ¿Todo el mundo murió allá? ¡Qué pedo! ¡Lo que venga este rey! ¡Ah! ¿ Quitый a que atenebope? ¿Quién lo mató, güey? Era mío. Ahí hay un chavito que tiene la espada de él. Decaí por la espada, tiquín. Estas cosas que pasan solo una vez cada mil años. Cuidado. Cuidado. Cada que nazco. Cada que vuelvo a nacer. ¿Dónde está el de la espada? Sí, güey. Es que hay uno que está poniendo a los chavitos. Con una espadita. El caso es que te hace invisible la espada. Ah, ¿te hace invisible la espada ahora? Sí. ¿No te decía invisible la espada antes, güey? No, pero es una variante. Creo que es la espada del profeta, creo. Ah, ok. Ah, pues. No, no, pocino. Bueno. ¡Muérdate! El enemigo nos está disparando. Sí, cabrón. Quitate. Ah, ahí está acá. Ahí está. Detrás de Tibio. Detrás de Tibio. ¿Detrás de mí? No lo veo, güey. No lo veo. Sí. Está invisible, güey. Ahí está él ahí. Ahí está. Yo disparé y se murieron dos, cabrón. Ahí está. Sí, ahí está. Ah, bueno. Tengo una espada. Ahí está, mira. Ah, ya agarró la espada. Ah, te volví sin misiles. Te volví sin misiles, güey. ¡Ah! 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 A otro lado, a otro lado, a otro lado, ahí está, ahí va a morir, mi granada la mata. Puta, me salvó. Ah, sí me salvó, güey. Pido. ¿Qué te mataste, King? No, no me mataron. Estás invisible, cabrón. Muy cabrón que muera. 10 minutos para ganar. Ah, fuck. Me mató a ese batillo, güey. Quéden batida ya. ¿Tienes igual? No, un batón normal, güey. Ah, tengo a sniper. No manches, no, no, no. ¿Cómo me mató? Güey. ¿Cómo así que ahorita tengo al más tío de Tartarus? Muerte, papá. ¿Dónde vas, Ray? Una muerte para ganar. Una muerte para la victoria, mío. Ahí está. Ah, se salvó, güey. ¿Qué pedas? ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Otro! Así es, T-King. Y así, players, acabamos una campaña de una misión. O una partida. ¿Qué? ¿Se confundieron? Es que soy el mejor jugador, güey. Tranquilo. De una partida multijugador de Halo 5. Suscríbanse al canal, players. De esa manera, YouTube se les hará cuando tengamos un nuevo video para ustedes. Si te gustó este video, regálame un me gusta. Y guarda T-King regálale otro. Pero el botoncito, si lo presionas dos veces, se quita. Así que presiónalo tres veces. Lo que valga. Como así. Así es. Y comparte el video con tus amigos. Y date una vuelta por el canal. Quizás puedas ver videos que no has visto antes. Nos vemos en un próximo video.